Hola Todo es efímero, depende de tu resistencia La vida vale según tu apariencia, no comen la paciencia Si vivimos en resiliencia, aún más cuando la salud mental pesa Todo es efímero, depende de tu resistencia La vida vale según tu apariencia, no comen la paciencia Si vivimos en resiliencia, aún más cuando la salud mental pesa En mi fe no existe historial del pasado Todo lo que fue me llevo a lo que hago Soy un esclavo de mis pensamientos vagos Que me hacen cuestionar decisiones que exclamo Cuando la adversidad llega a mi mesa, endereza A que lo positivo crezca, endereza En este valle no hay maleza, que aquí crezca Lo que piensas tú de mí es lo que menos me interesa Cuando la adversidad llega a mi mesa, endereza A que lo positivo crezca, endereza En este valle no hay maleza, que aquí crezca Lo que piensas tú de mí es lo que menos me interesa Todo es efímero, depende de tu resistencia La vida vale según tu apariencia, no comen la paciencia Si vivimos en resiliencia, aún más cuando la salud mental pesa Todo es efímero, depende de tu resistencia La vida vale según tu apariencia, no comen la paciencia Si vivimos en resiliencia, aún más cuando la salud mental pesa Eterno luchador de lo que un día juré Trátame con respeto que todo bien, soy humilde Como mi rap que se grabó con el salario de un camello A doce horas chupando sol Lejos de casa en otra nación Como todos busco mi luz Mediante rimas apacigo el peso de mi cruz Lo que fue ya es ayer, lo que importa soy Me miro al espejo y ni me las creo de lo que hoy soy Tengo rayones por visajes que aún no curan bien Un par de cervezas y esa flaca siempre me sientan bien Pa' mañana decirle que pasó ayer Ni en rally gangsta ni huevón Cada que escribo lo hago con el corazón Soy efímero porque esta canción tiene límite de tiempo Por mi fuera te rapeaba en todo momento Todo es efímero, depende de tu resistencia La vida vale según tu apariencia, no comen la paciencia Si vivimos en resiliencia, aún más cuando la salud mental pesa Todo es efímero, depende de tu resistencia La vida vale según tu apariencia y no colmen la paciencia Si vivimos en resiliencia, aún más cuando la salud mental pesa Resistencia, 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 resistencia Graffito MC, we look on the beats La máquina del sonido La máquina del sonido La máquina del sonido Graffito MC La máquina Colombia Yeah La máquina del sonido 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 Gracias.